calificado como urgente en materia económica. También el Poder Legislativo respaldó las acciones del Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía para enfrentar a los grupos criminales. Además, se convocó a la Unidad Nacional. Se recibió a delegados de notarios, Junta de Política Financiera y Dinardat, quienes expusieron observaciones al proyecto para prevenir el lavado de activos. Finalmente, la Comisión de Fiscalización recibió pruebas testimoniales dentro de la sustanciación de la Sociedad de Juicio Político en contra del ex Ministro de Inclusión, Esteban Bernal.